Un gusto todo de compartir en este momento. La verdad que uno lo que viene a decirle es gracias y felicitaciones por la labor, por el esfuerzo de todos los bomberos voluntarios y de sus familias, de todos los cooperadores que ya no están y que hoy nos acompañan. Felicitaciones, verdaderamente, bueno, aquí Juan José lo decía y cada uno de los presidentes comunales de la región sabemos que estamos cuidados por ustedes ante cualquier emergencia y lo han demostrado en cada eventualidad. Así que hoy es un día de festejo, felicitarlos también porque cada vez que estamos aquí acompañándolos, apoyándolos, vemos el avance, el compromiso y el esfuerzo para seguir destacándose en la región que no solo tiene que ver con lo material, como muchas veces lo hablamos, sino con lo humano. Así que feliz día para todos ustedes y las familias. Gracias.